También obtuvimos declaraciones de José García, el jugador del Olimpia cedido al Real de Minas, asegura que desea continuar en el equipo minero. Escuchemos sus aspiraciones. Me quiero quedar porque me gusta la mente del equipo, conozco a todos y me gustaría quedarme aquí. No, ni uno, nadie todavía, solo tuve comunicación con el gerente, pero solo ciertas cosas y nada más.